Esto es el Aullullo del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos con Jano García, un honor y un privilegio poder conversar con él. Una de las jóvenes promesas del pensamiento alternativo y disidente en nuestro país frente al nihilismo de la posmodernidad. Acaba de publicar un libro maravilloso, a nosotros personalmente lo podemos decir, nos ha encantado. Se llama El rebaño y tiene como subtítulo la siguiente frase, cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Bien, el libro tiene mucha injundia y sin embargo está escrito de una manera muy sencilla y muy clara. Para nosotros es como un mapa, una cartografía de la situación nihilista, absurda, ofuscada en la que se está desarrollando la vida y la civilización occidental a día de hoy. Entonces, vamos a conversar con él. El libro arranca con un prólogo de Antonio Escotado. Interesantísimo. Las ideas de Antonio Escotado no son exactamente las del aullido del lobo, pero ya apunta en muy buena dirección de cuál es el ángulo desde el cual Jano ha querido comprender la realidad de nuestro tiempo. Para traer a colación claves, que a nuestro humilde entender son buenas palancas para resistir la necedad que nos rodea. Entonces, Jano, muchas gracias por venir al aullido del lobo. Un placer. Un gustazo. Vamos a comenzar con un punto de partida fundamental en su libro. El libro, vamos a ir siguiendo el índice. Está muy bien, muy bien articulado, cómo de una idea se va pasando a otra a través de los distintos capítulos. Y el primer capítulo se llama, literalmente, los cimientos de la alogocracia. Alogocracia. Es decir, los cimientos de la ausencia de logos. El logos es el entendimiento humano, la capacidad de razonar y comprender y hacerse cargo del mundo desde el entendimiento. Bien, Jano plantea que estamos viviendo un tiempo desprovisto de razón. Donde el sentimentalismo, la pura emotividad, parece que son la piedra angular desde la cual tenemos que relacionarnos con la realidad y comprenderla. Y claro, el resultado es un desastre. Entonces, coméntanos, a logocracia, el punto de partida de tu libro. Sí, bueno, cuando empecé a escribir el libro, porque muchas veces todo lo que ocurre, ¿no? Se intenta decir marxismo cultural o se dicen políticas identitarias, que es cierto que tienen ese componente, pero me parece que es un poco injusto dejarlo en ese tipo de conceptos que no hacen justicia a lo que realmente estamos viviendo. Entonces, bueno, cuando uno analiza la realidad, lo que se da cuenta es que principalmente todo lo que vivimos en gran medida se debe a la negación de la realidad. De intentar negar la naturaleza de las cosas, de intentar negar la naturaleza del ser humano, de intentar negar la realidad que nos guste o no nos guste, podrá ser injusta, cruel, lo que tú quieras, pero es la realidad. Y a partir de ahí es cuando uno tiene que articular, pues bueno, una serie de defensas o de mecanismos para intentar que ésta, cuando sea pésima, pues no tenga tantas consecuencias en los ciudadanos. Pero es que lo que vemos es todo lo contrario. Es como la razón, como la lógica, se abandona por completo para imponer bajo siempre, ¿no? Esto se hace endulzándolo todo bajo conceptos maravillosos y adjetivos muy bonitos, una serie de políticas que desde luego son tremendamente nocivas, no solo para el desarrollo económico o social del país, sino para el propio ser humano. Porque, repito, es ir contra el ser humano, contra la naturaleza de las cosas y también contra la naturaleza del ser humano. Entonces nosotros vivimos en esta realidad, ¿no? En la que los sentimientos, bajo los sentimientos, creemos que podemos moldear y cambiar los problemas derivados de la existencia del ser humano, que evidentemente son muchos. Claro, en el libro tú señalas, y continúo con la idea de la logocracia, como en la medida en que se saca de la ecuación, que la razón ha de ser la clave que nos permite entender la realidad, a lo que vamos es cada vez más a un estado como de infantilismo generalizado, de respuesta emocional a la realidad y validación unilateral por parte de los sujetos de esas emociones. Sin observar o plantearse hasta qué punto esa emoción, ese sentimiento, a lo mejor tendría que corresponderse con alguna realidad, algún orden del ser o verdad de las cosas. Bien, ni el orden del ser ni la verdad de las cosas van a contar aquí, ¿verdad? Claro, no, es que es lo que digo, para que esto triunfe, o sea, cuando tu principal enemigo es la realidad, tienes dos opciones, o bien es deformar la realidad, o por el contrario, negarla. O sea, solo tienes esas dos alternativas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que observamos? Cómo se intenta deformar la realidad y cómo, a través del uso de los sentimientos, se intenta enviar unos mensajes de, mira, la verdad es esto porque, fíjate, este sentimiento, digamos, justifica que nosotros apliquemos ciertas políticas. Ejemplos de eso tenemos todos los días. Ahora podríamos decir, yo qué sé, por ejemplo, a través de los sentimientos, ¿qué hacen? Pues te aprueban un pasaporte COVID. Y claro, dices, no hay ningún país occidental, ninguno, que cuando saca las encuestas que hacen en relación a eso, que sea contrario al pasaporte COVID. Y de, bueno, ¿la razón qué es lo que nos dice? ¿Tiene sentido que exista un pasaporte cuando una persona vacunada puede infectar al igual que un vacunado? Es decir, ¿el pasaporte COVID permite que una persona vacunada, pero infectada, pueda entrar en un avión, en un evento multitudinario o en un restaurante? Sí. Y sin embargo, ¿impide que un no vacunado, pero que está sano, lo pueda hacer? Sí. Bueno, esto uno piensa de forma racional y dice, a ver, no tiene ningún sentido. Sin embargo, te dicen, por la vida de los sentimientos, no, solidaridad, salud, esto es por el bienestar de la población. Contra los egoístas. Justo. Contra los egoístas. Entonces, son todos siempre el uso de los sentimientos como para aplicar ciertas medidas que, en la mayoría de ellas, son totalitarias y que van en contra de los derechos y las libertades que posee el ser humano por el mero hecho de ser ser humano. Entonces, claro, es un poco, lo vemos, la pandemia me parece un ejemplo maravilloso. Obviamente, yo el libro acaba en septiembre, todavía no estaba la cuestión del pasaporte COVID como está en la actualidad, pero si no, desde luego, si lo tuviese que entregar hoy, o sea, lo pondría porque me parece que es maravilloso. Bueno, ya la portada es una crítica, a ese pasaporte COVID que ahora mismo el ser humano se ha quedado reducido en un código QR y estamos rodeados de esta idiocia y de esa negación de la realidad y sobre todo de pensar de forma racional. Para mí este punto de partida es muy bueno y lo quiero subrayar porque en esto sí coincides mucho con las ideas del aullido del lobo. Si sacas de la ecuación el logos, si el sujeto no se construye desde la lucidez, la conciencia, el entendimiento, el discernimiento, su destino es la alienación y el nihilismo. Absolutamente. Haga lo que haga. Independientemente de que luego ese logos afine mejor o peor, porque el ser humano no tiene conocimiento angelical y por tanto no tiene conocimiento absoluto de las causalidades del mundo, aunque sea un conocimiento limitado, es suficiente como para hacerse cargo de la realidad con un mínimo de solvencia. Entonces, si tú sacas de la ecuación el logos, es una humanidad capada, literalmente masculada en lo más elevado que posee. Y luego también hay una cosa que hay que recalcar porque tú puedes extirpar el logos pero tienes que extirparlo diariamente. Entonces, claro, cuando entras en este círculo de que tenemos que negar la naturaleza del ser humano, eso lo tienes que hacer todos los días porque si no lo haces, el camino obviamente es el propio de la naturaleza del ser humano. Entonces, claro, para hacer lo que es lo que necesitas, pues bueno, todo lo que yo desarrollo en el libro de esta serie de dogmas que se nos imponen, esta nueva moral que nosotros tenemos que aceptar y sobre todo esta forma de restringir constantemente la libertad de los derechos del ser humano para que pueda triunfar la logocracia, es que si no es imposible. Claro, esto nos lleva a los dos siguientes capítulos, que yo creo que es que con los tres primeros capítulos del libro ya en parte das el marco desde el cual estás diseccionando la realidad y comprendiéndola, que es que la logocracia necesita de lo que tú llamas las masas de acoso, lo que comúnmente ahora se llama cultura de la cancelación. Hay unas masas de acoso que cancelan los discursos, cancelan las personas, desacreditan las personas, desacreditan los discursos a priori, cierran los debates y aquí de una manera muy gráfica, para hablar de las masas de acoso hablas de los terratenientes, los grandes poseedores de medios desde los cuales se inoculan las ideas que propician la logocracia, luego estarán los pastores que trabajan para esos terratenientes, los perros de esos pastores que ladran en las redes sociales y te hacen la persecución y finalmente el rebaño, la persona masificada, adocenada a través de las masas de acoso. Entonces desarrollo un poco esta idea porque es verdad que para mí es clave, en el Twitter, en las redes sociales, entre los ulemas, los inquisidores de las redes sociales, fascista, no sé qué, reaccionario, fachas, todo para hacer ese acoso y esa cultura de la cancelación, sin la cual no es posible la logocracia. Efectivamente. Porque claro, aquí lo que se trata es, y bueno, las masas de acoso, yo en el libro hablo de lo que ha sido el pasado, ¿no? Porque esto no es nada nuevo. Y es que en realidad, cuando uno analiza la historia, dices que todo ya está escrito, cambia los personajes, obviamente cambia el contexto. Los grados o intensidades. Sí, pero más o menos todo ya, por no decir, y si más o menos, todo ha pasado ya. Nosotros ahora mismo lo que estamos habitando es en esa recreación de esas masas de acoso que, por ejemplo, tuvieron tanto auge a principios del siglo XX, que principalmente lo que tratan es, oye, cualquier duda, cualquier atisbo que veamos de cualquier persona que ponga o que cuestione los dogmas que nosotros estamos imponiendo a la sociedad a través de los terratenientes, los medios de comunicación, grandes empresas, lobbies, poder político, instituciones públicas, a esas personas hay que lincharlas. ¿Por qué? Porque si no, evidentemente, esto es muy sencillo. Imagínate que tú y yo hubiésemos nacido en Arabia Saudí. O hubiésemos nacido en Irán. Pues si hubiésemos nacido en Irán, la probabilidad de que fuésemos chiles es ya elevadísima. Claro, si no tienes a nadie que te esté diciendo, venga, que hay otras opciones, o fíjense que existe otro tipo de datos que demuestran que es falso lo que usted está creyendo, entonces ahí se desmonta el asunto. ¿Qué hay que hacer? Acabar con esa gente. Entonces se recurre a las etiquetas, que es un mecanismo muy útil, sobre todo, para la masa, cuando hablamos del rebaño de esa masa, para detectar al radical, al fascista, al ultracatólico, en fin, a todos los istas que tenemos en la actualidad. Porque así tú lo que haces es que el debate ya parte, digamos, del legitimado. Que no ha cancelado. Todo lo que diga este hombre, como es un radical, como es un nazi, como es un fascista, como es todo esto, no tiene ningún valor. Entonces lo preocupante de esto es que está muy bien pensado, en el sentido de decir, no es el poder político el que lo hace, y sobre todo el uso de la violencia, porque uno cuando lo piensa dice, bueno, vale, las masas de acoso en el pasado utilizaban la violencia física. O sea, ahora no. O sea, no vemos que vayan apalizando a la gente por las calles. Ni el linchamiento, ni inquisición, ni autos de fe, pero los hay en la red. Pero en la red sí. Entonces, claro, las redes sociales juegan un papel fundamental en la actualidad, sobre todo la gente joven, que la que yo me incluyo, yo no consumo, por ejemplo, televisión ni medios tradicionales. Las redes sociales, YouTube, los podcast, o sea, es todo a través de Internet. Entonces, claro, lo que estamos viendo es como las masas de acoso necesitan esa forma de acabar con el distinto y, sobre todo, acabar con cualquier tipo de idea que sea contraria a la moral de los tiempos. Sin eso es que no podrían triunfar. Porque esto, hablando de descotado, hay una frase que me encanta que decía él, y es que la verdad se defiende sola. Sola mentira necesita la subvención del gobierno. Y es verdad. Y es verdad. Es claro, cuando tú estás vendiendo a la gente mentiras, tienes que, obviamente, la gente que dice, oiga, que esto no es así, repito, con datos y con hechos, no con opiniones, no, no, esta gente hay que cancelarla. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Occidente y la política de la cancelación lo vemos en el ámbito académico, lo vemos también en redes sociales, lo vemos en todos los aspectos. Bueno, pues, este desastre de unas masas de acoso que persiguen y que hacen esa cultura de la cancelación, muy bien ligado, tú en el libro lo ubicas apuntando a una dirección concreta. La logocracia y las masas de acoso apuntan a una dirección concreta, que es el establecimiento de una nueva moral, de una pseudo-nueva religión. Una nueva religión que sería totalitaria desde el punto de vista ideológico. Es decir, las ideas quedarían totalizadas en torno a una nueva moral, a una pseudo-religión, ni lista contemporánea, y todo el que se sale de ahí es señalado con el dedo. Y es entonces que en el libro incluye, lo recomiendo de verdad leerlo, un apartado breve, pero muy claro, muy divulgativo, muy sintético y esclarecido, sobre el concepto hegemonía cultural. Que esta es la madre del cordero, hegemonía cultural. Y lo trabajas desde el filósofo del marxismo que lo desarrolló, que es Antonio Gramsci. Entonces, dejarme que os lea el fragmento, porque merece la pena, en la página 111, donde dice así. Dice, para poder conquistar la hegemonía, Gramsci, este filósofo italiano vinculado al marxismo, dice, Gramsci recupera la categoría hegeliana a la que denomina sociedad civil. El italiano plantea que la sociedad civil, fijaos, el italiano plantea que la sociedad civil es un campo de batalla, un terreno en disputa, en el que se dan hegemonías, pero también se pueden plantear contra hegemonías. Para que un proyecto ideológico triunfe, y más importante todavía, se mantenga, es necesario que cuente con una amplia aceptación y legitimidad por todos los que conforman la sociedad civil. Por lo que es fundamental conquistar cada uno de esos sectores de la sociedad civil para obtener una hegemonía que triunfe. Y a todos, a todos, a todos los que nos estén escuchando, este fragmento nos recuerda a ideas que abiertamente, sin esconderse, ponía sobre el tapete Pablo Iglesias cuando hablaba del proyecto de Podemos. Sí, pero porque es que tenía razón. No, es que lo tenía muy claro. Él decía, buscamos esta hegemonía. Y la cultura de cancelación nos ayuda a esta hegemonía. De hecho, incluyes después un fragmento ya literal del propio Gramsci, donde dice, todo esto indica que se ha entrado en la fase culminante de la situación política histórica. Porque en la política, la guerra de posición, una vez conseguida la victoria en ella, es definitivamente decisiva. ¿Qué está queriendo decir Gramsci? Una vez que tomes el poder, la hegemonía cultural te permite perpetuarte en el poder. Podrán cambiar las formas externas o aparentes de ese poder, pero con hegemonía cultural significará que siempre estarás tú arriba. Es una cosa realmente hasta cierto punto demoníaca, por decirlo así, en términos teológicos. Y que en los últimos años se ha divulgado abiertamente desde los sectores de la iglesia. De la iglesia, bueno, no. Iba a decir, lo voy a decir correctamente, de la iglesia podemita. Es que funciona. Como una iglesia podemita, perdonad, pero el lapsus mental tampoco ha sido tanto y me ha conducido a la realidad. Desde la iglesia podemita han planteado eso. Entonces, para mí este es un capítulo muy importante en el libro. Háblanos entonces de esta hegemonía cultural. Porque es el proyecto fundamental que hay detrás de todo lo que hemos hablado de las masas de acoso o la logocracia. Es el verdadero poder. O sea, en realidad, Gramsci lo que dice es, bueno, a mí me contaron con los comunistas que esto, para hacer la revolución previamente tenía que haber un país industrializado, entonces cuando tuviésemos una gran masa de obreros, ahí podríamos asaltar el poder. Pero cada vez dice, bueno, ¿y por qué ha pasado en Rusia? La revolución comunista-proletaria y no ha pasado en Alemania o en el Reino Unido. Entonces empieza a planteárselo, Y dice, bueno, pues que en realidad no es así como esto funciona. Obviamente hay que tener en cuenta el contexto en el que Gramsci escribió lo que escribió y es que él vivía una sociedad con la cual el 99% era católica y él lo que decía es que el poder son tres pilares. Hablaba de religión, hablaba de medios de comunicación y de educación. Esos tres pilares eran los que determinaban el poder. Y ciertamente es así. Es decir, si nosotros solamente, la hegemonía cultural básicamente consiste en que nosotros demos previamente aceptadas una serie de ideas sin cuestionarlas. Por ejemplo, el caso que me pareció maravilloso de cómo la hegemonía cultural es el verdadero poder fue lo que pasó con Black Lives Matter en Estados Unidos. Cuando nos dijeron que nos teníamos que preocupar enormemente por la vida de los negros, salió en tromba todos los estamentos sociales. Tenías las grandes empresas poniéndose a la causa, tenías a las influencers, a los actores, a los deportistas. Bueno, los deportistas en la actualidad en el Reino Unido, por ejemplo, los partidos de la Premier se siguen arrodillando cada vez que empiezan partido. Tenías a la gente común, ¿no? Desde el administrativo o el operario. Aquí en Madrid hubo manifestaciones de Black Lives Matter. Sí, surrealista. Pero ahí ves, decir, bueno, la hegemonía cultural es esto. Es un ejemplo clarísimo de decir, esto es el poder. Y es que cuando yo quiero, todo el mundo va a aceptar esta idea. ¿Cuántos se van a meter en el Departamento de Justicia, en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos a corroborar si es verdad o es mentira? Todo lo que nos están contando, nadie, muy poquita gente lo va a hacer. Entonces, la hegemonía cultural consiste en eso, ¿no? En que previamente tú ya, como aceptas ciertas ideas sin cuestionarlas, consigues que todos los estamentos lo compren. Y ese es el poder. Y luego cuando te dicen ya no te tienes que preocupar más porque nuestros objetivos ya los hemos conseguido, es decir, ya hemos ganado las elecciones, que es de lo que consistía todo esto, pues ya, da igual la vida de los negros, ya no nos preocupan. Entonces esos guerreros que de verdad estaban tremendamente preocupados con la vida de los negros, que decían, es que no hay una cosa que me preocupe más en mi vida, de la justicia, de la noche a la mañana desaparece. Entonces estamos un poco ligados también las masas de acos en la hegemonía cultural porque si nos damos cuenta que es lo que ocurrió cuando pasó eso, que cualquier persona que decía, oiga que yo estoy de acuerdo con el relato que usted me está vendiendo, las masas de acos iban a luchar, es un racista. Y ahí estás colaborando con la opresión, con los discursos de odio, el discurso de odio que es una buena manera de cancelar al... Sí, efectivamente. Entonces, en realidad la hegemonía cultural lo que demuestra es que el poder es ese, si una idea goza de popularidad en la población va a ser la que triunfe. Y esto no es una cuestión solo de, porque algunos pensamos, democracia, no, no, no. Incluso en dictaduras, yo pongo casos en el libro que hay vivido dictadores que sus ideas eran contrarias a la moral dominante de su pueblo y no podían cambiar las cosas. Bueno, claro, que ya que no pasa que en contra el 99% de la población, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso ver cómo lo que definió Antonio Gramsci es que es la verdad. Hablaba de iglesias, iglesias eran muchas veces perdocto, ¿no? Y él sabría que ese es el verdadero poder. Entonces, bueno, desgraciadamente lo que nosotros vivimos a esta nueva hegemonía cultural son una moral en la cual, pues, hay ciertos dogmas que no pueden ser cuestionados y que si los cuestionas, bueno, entonces ya, recurre a las masas de acoso, ven, vamos a dinchar a este, vamos a etiquetarlo y vamos a expulsarlo de nuevo. Claro. Estos tres pilares del libro, la logocracia, las masas de acoso, la nueva moral para todos, con la hegemonía cultural, ya nos están retratando una situación realmente distópica. Distópica. Y entonces, luego tú, en una siguiente parte del libro, en cuatro capítulos consecutivos, diseccionas en gran medida en qué consiste esta hegemonía cultural o cuáles son las herramientas mediante las cuales van reduciendo a culpa las entendederas de la ciudadanía. Y entonces hablas de el feminismo radical, de el racismo impostado, y nos cuentas el caso de Rotterdam, que es tremendo, del apocalipsis sine die, vinculado al talentamiento global y demás, llevamos de apocalipsis desde los años 60. Y luego un capítulo, entiendo que a lo mejor tiene cierta vocación de resultar chocante, que se llama indeseable igualdad. La idea es decir, vale, igualdad, pero en qué términos. La dignidad esencial del ser humano, por supuesto. Pero a partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues, aunque sea abuela pluma, si quieres, feminismo radical, racismo impostado, apocalipsis, sine die, ya llegará, y esa indeseable igualdad. Bueno, la cuestión del feminismo, esto, hay que hacer siempre una perspectiva histórica de las cosas. Y es, ¿por qué ahora de repente surgen estos nuevos movimientos? Entonces, uno cuando empieza a analizarlo, dice, vale, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en el año 89, cuando creemos de Berlín, la izquierda dice, bueno, es que nuestro sujeto político, o el que habíamos articulado todo nuestro discurso, ha desaparecido. O sea, el obrero ya no está con nosotros. Y además, el obrero, hay una cuestión que claro, es un sujeto que es variable. Hoy puede ser obrero, mañana, pues, sale. Entonces, dicen, bueno, como ha sido tan injustificable nuestro fracaso, y no podemos defenderlo de ninguna de las maneras, si un fracaso es terepidoso, ¿qué hacemos? Vamos a coger nuevos sujetos políticos. Y las mujeres es uno de ellos. Y además, la mujer, y esto ahora vemos como hay dentro del movimiento feminista, hay una lucha, la mujer es algo que, de forma natural, de mujer, y quitarás a vos diciendo mujer. Por eso ahora hay muchas que dicen en este movimiento, es que trans, que no se estáis contando de que uno se puede sentir mujer, de nuevo, acaba con lo que nosotros estamos construyendo, y es, otra vez, puede ser variable el sujeto político, qué horror, qué desastre. Y por eso las feministas auténticas que empezaron todo esto, empiezan a, bueno, a llevarse las manos a la cabeza con la cuestión de los transexuales y demás. Entonces, para las mujeres, además cuando percibamos un porcentaje considerable de la población, son un arma de división que es muy útil, porque esto también hay que tenerlo muy claro, cuando los regímenes totalitarios siempre, siempre parten de una dualidad, siempre es dividir la población en dos. Estaban los arios, los judíos, estaban los ricos, y los pobres, los burgueses, y los obreros, los negros y los blancos. Entonces, vamos a dividir la sociedad entre mujeres, pero ahí vamos también a incluir a los hombres que todavía saben que, por supuesto, los mismos derechos y dejamos al lado a esos machistas opresores que lo que quieren es que sus privilegios se mantengan. Entonces, el feminismo en realidad, utilizando los sentimientos y sobre todo utilizando las excepciones, porque obviamente, claro que hay gente que mata a su mujer o que asesina a su novia, porque eso es una parte negativa de la naturaleza humana que no vas a poder erradicar. Sí, forma parte del... El mal forma parte de la naturaleza humana. La deriva hacia la maldad, la malevolencia. Hay que corregirlo, educar, evitarlo, pero... Pero hay un cierto porcentaje que no lo vas a poder evitar. La cuestión es, en España o los países occidentales existe de verdad una opresión como puede existir en otros países hacia las mujeres. La respuesta es que no. Y hay que decirlo abiertamente. No, no existe. ¿Qué derechos tiene un hombre que no tenga una mujer en la actualidad en los países occidentales? Estamos los mismos. Entonces, a partir de ahí, que hay que hacer, bueno, pues vamos a construir conceptos abstractos como el techo de cristal, como... ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, bueno, no lo sé. ¿Qué es que son cosas que me impiden llegar? El victimismo, que es el win-win definitivo, Porque es... usted ha conseguido llegar a pesar de la opresión y si no llegó es por culpa de la opresión. Ya sea como seas ganado. Entonces, bajo ese discurso y articulando y utilizando la excepción para hacer la cosa como la norma... Hace una instalación mental de la que ya una vez entras estás como alguien algo que puede salir. Pero cuando aceptas eso, a partir de ahí, claro, es que es imposible que alguien pueda salir como tú decías porque lo que tienes que decir es negar la mayor y negar algo que escandaliza mucho. Es decir, no, no, es que yo estoy en contra de lo que ustedes me están diciendo de principio. Es una enmienda a la totalidad de todo lo que ustedes están diciendo en la actualidad. Porque si me dicen, no, estoy hablando del siglo XVIII, pero en la actualidad, ¿no? Entonces, lo que ustedes están haciendo en realidad es una manipulación grotesca que mucha gente, obviamente, que se deja llevar por los sentimientos, lo acaba comprando. Y luego, sobre todo, también un recurso que utiliza y que es muy útil. Y es como hacemos que este cuento sea infinito, como esta lucha por los derechos de las mujeres no tenga fin. Vamos a empezar a incorporar delitos de odio, que comentabas tú antes. Entonces, lo que antes no era un delito de odio, ahora lo es. Y a las mujeres les vamos a decir que ellas no se habían dado cuenta porque están oprimidas. Y claro, si consideramos un delito de odio o un acto de opresión a las mujeres que el novio le mande un mensaje a su novia de oye, ¿dónde estás? A las 4 de la mañana o un sábado. Entonces, claro, si consideramos que un delito de odio es que en el autobús cuando te subas o en el metro un tío vayas para atarrado, entonces, ahí vemos como, incluso que te dé un piro, puede tener un piro por la calle. Entonces, claro, las mujeres dicen, ah, pues sí, si esto es acoso, pues claro que soy acosada, pero es que con los delitos de odio y lo que ellos denominan como acoso, es muy complicado que una mujer diga, no, yo no soy acosada. Pero es que prácticamente todo es acoso. Entonces, ¿qué ocurre? Que dicen, no, no, todavía hace falta más recursos para luchar porque, fíjate, han aumentado los delitos de odio. Como no van a aumentar los delitos de odio si todo lo consiguen los delitos de odio. Es testificar un montón de contigo a los delitos de odio. Entonces, es un juego muy perverso que obviamente la gente, que algo, los titulares que van en esos medios de comunicación aumentan los delitos de odio y no se quedan a analizar el verdadero motivo. Igual cuando hablan la brecha salarial. Si te vamos a hacer la media brecha salarial, no me canto es que el hombre lleva incorporado al mercado laboral mucho más que la mujer. A mí sé que esa medida no me vale. Lo que tendrás que hacer es en qué sectores y sobre todo no son esos sectores en función de los años que llega la mujer y el hombre en el mercado laboral. No puedes hacer una comparativa de un hombre que lleva 40 años trabajando y las mujeres en un sector de media 17. Entonces, existen todos este tipo de mecanismos que luego son como grandes titulares de la brecha salarial aumenta para que la gente diga, mira, mira, mira todo lo que nos queda por hacer. Es sin duda el gran caballo del rollo. Y un poco vinculado, o sea, no vinculado, pero se podría decir que con unas herramientas parecidas funcionaría lo que llamas el racismo impostado y ese apocalipsis. O sea, las herramientas son análogas para tratar otras cuestiones que propicien un resultado similar. Efectivamente. El racismo impostado es otro ejemplo. Cuando uno dice, bueno, voy a analizar los datos en Estados Unidos, a ver qué es lo que pasa si realmente existe este odio hacia los negros. Y luego volvemos a lo mismo en el pasado, el sitio, pues evidente, ahí estaba la segregación racial, vamos, hasta hace dos días. Vamos a verificar en PISO, no va a discutir. No va a discutir. Ahora, en la actualidad que existe una presión racial, uno empieza a analizar los datos y dice, vale, ¿por qué mueren más negros que blancos? Y un dice, ¿quién comete los delitos? La mayoría de los delitos son cometidos por los negros. Entonces dicen, otro podría pensar con esos datos. que los negros son más venentos que los blancos. Pero es que, digamos, obviamente la pobreza está muy ligada a la delincuencia, ¿no? Entonces, cuando uno lo analiza se da cuenta que realmente si quisimos hablar de una presión a los negros entre los propios negros, que son los que matan en su mayoría de los negros. Entonces, estos datos que obviamente desmontan el discurso, no para tener un lado. Pero que son datos que uno puede buscar cualquiera. Bueno, ahí están las fuentes y en el libro todo esto, realmente lo del racismo, uno se pregunta y dice, ¿existe racismo en Estados Unidos? Las respuestas. ¿que existen episodios racistas? Lo volvemos a lo mismo. Claro que existirá. Igual que existen en España, igual que existen en todos los países del mundo. Si se quiere hacer de los episodios racistas, de los residuos del racismo que se dio en Estados Unidos, que se vuelvan a manifestar una categoría que universaliza ya el racismo en América para todos los blancos y para todos. Entonces, joder. Incluso con los datos uno podría pensar, bueno, los blancos delinquen más que los asiáticos, por ejemplo. Lo que dices es que estos son datos que están ahí. ¿Por qué los asiáticos no delinquen tanto? Pues porque su nivel adquisitivo es mayor. Entonces, bueno, hay que ir más al fondo de los debates y no sobre todo dejarse llevar por titulares sensacionalistas y sobre todo por eso de hacer pasar una extensión como la norma. Y yo en el libro, por ejemplo, hablo de Casso Blacklight, para que me parece espectacular, que como muchísimos negros que sufrieron pero de verdad nunca hemos oído sus nombres. ¿Por qué? Es que son cosas que yo siempre me sorprende que la gente no se lo pregunte y es, hablabas del cambio climático, el calentamiento global, todo este rollo y el calentamiento de una forma. Y dices, Greta, cuando salió Greta, la primera pregunta que me dice es, ¿cómo está bien ha llegado aquí? ¿Qué es lo que deberíamos habernos planteado todos? En vez de decir si el discurso de la niña me gusta o no me gusta o no, primero, vamos a pensar ¿cómo ha llegado esta niña aquí? Tienes que ir con una sentada en el Parlamento sueco. Y ya, hay que hacer sentadas en otros parlamentos y porque el que no hace la sentada en el Parlamento es loveno no lo llevamos a... A tiras del hilo empiezas a descubrir de atrás de Greta. Es ahí es cuando, pero si nosotros nos quedamos en que si nos parece bien o no el discurso, ya no llegas al fondo a la cuestión la primera pregunta es ¿cómo esta niña ha llegado aquí? ¿Cómo esta niña que está colocando a las élites en ese discurso nauseabundo que realizó y las propias élites se empiezan aplaudiéndola? Dice, pero bueno, ya vamos a ver un momento, vamos a investigar esto. Y ahora lo que ves es la cantidad de intereses reconocidos por los propios que la llevaron un bojón en mi compañía y oye, que por supuesto que sí, que era toda una campaña de marketing y aún así esta niña ahora es la responsable o la cara visible de esta lucha para salvar el planeta. No son cosas demenciales que uno debería decir, voy a preguntarme y sobre todo voy a ver si lo que están contando es verdad y a qué obedece porque siempre hay una respuesta lo que hay es que buscar. Claro, esto nos lleva a que entre, se podrían traer a colación más ángulos de los cuales trabaja esa nueva moral para todos, pero feminismo radical, el racismo impostado, recomiendo el libro cuando se hace referencia al caso de Rotterdam, esos abusos sexuales que se comisionan en Rotterdam sobre niñas y que como los cometían la población inmigrante de origen islámico se callaban, se escondió, entonces viene aquí como se escondió como luego tuvieron que pedir, perdón, una sorprendente, es casi, es decir, que incluso llegaron a reconocer la familia real británica, una de las mujeres que ella sola, dijo, pero esto como puede ser, perdió su trabajo, una cosa, surrealista, que es como, como es posible que esto, porque hay ese complejo de decir la verdad de las cosas, de entender lo que está pasando, pero lo que no tiene sentido es que como es posible cuando los hechos nos están demostrando a diario que no deja ser una gran farsa todo esto, como hay gente que todavía no lo ve, o que incluso a pesar de eso sigue creyéndolo porque estamos en esa nueva religión, una nueva religión que ha señalado buenos y malos y herejes, es decir, a día de hoy ser un hereje es ser un aliado del demonio, el demonio que se le va a llamar fascista, ultra, lo que queramos, a partir de ahí la verdad es que la situación es de una religión puritana y totalitaria que se va imponiendo, incluido aquí hay que mencionar ese capítulo de la indeseable igualdad, explícanos un poco hacia donde apuntas en esa idea. Bueno, apuntabas tú muy bien, vamos a ver igualdad, que hablamos de igualdad, que todos tengamos los mismos derechos y libertades, evidentemente, yo creo que eso no lo diga a nadie. Ahora bien, esto está muy relacionado también con el feminismo y otras cuestiones o el racismo, es decir, todos somos iguales, no, es que es mentira, pero es mentira, es falso, cuando le dicen que las mujeres y los hombres, fíjate, la cantidad de mujeres que estudian ingeniería es mucho menor que la de los hombres, ya, y enfermería, u otro tipo de carreras, porque no analizamos cuál es el motivo, el motivo es porque realmente existe una presión que inquire que las mujeres es una ingeniería, pues que las mujeres su naturaleza no les gusta, ser ingenieras. Bueno, pues ahí, lo explico. Y luego, cuando uno observa lo que pasa en países, por ejemplo, que están menos desarrollados, venga el porcentaje es mayor, porque hay más mujeres que hombres, porque lo que les preocupa es el poder adquisitivo, poder garantizar. Los pequeños son desarrollados, ¿tienen más mujeres haciendo ingeniería? Sí, que los pequeños es caro. Entonces, repito, lo que deberíamos hacer cuando debemos esos datos es preguntarnos ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Entonces, cuando uno empieza a analizar, lo que veis que la mujer que ya ha nacido en Suecia, ni la marca, o en España, dice, bueno, yo más o menos el para adquisitivo o unir bien, lo tengo más o menos asegurado, pues es lo que a mí me gusta. Pero sí que nos quiere hacer creer que tanto a los hombres no hemos visto la campanita en los juguetitos. Nos quiere hacer creer que a un niño y a una niña le tiene que jugar y gustar los mismos juguetes y no es así. Pero a ver, si eso le hay que ver en un patio en colegio. ¿Qué es lo que va a ser en un patio en colegio? Los niños, yo, como todos, pues lo dedicamos a jugar a fútbol, a lo que sea, a caernos, a llegar sudados después del recreo a clase. Y las niñas, no, buenísimas, que venían con su carpetita, los recuerdos. Se niega la naturaleza, una ontología, una ontología de lo masculino o lo femenino. Es que ese es el punto. O sea, estás negando a la naturaleza a lo que la mujer que son diferentes. Y no pasa nada porque son diferentes. Pero aquí no, negamos que eso sea así y creemos que es una construcción social que puede variar. O vamos a ser una especie de dioses que pueden moldear como si fuese arcilla el ser humano. Y no. Entonces, luego lo que ocurre son todo este tipo de frustraciones que existen dentro de la sociedad cuando la realidad, porque tú la podrás negar, pero no los efectos que ella tiene, te demuestran que está en esta engañadura de muchos años. Y eso es un punto que es muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de igualdad, sí, igualdad de derechos y oportunidades. Y ya está. O sea, lo demás es intentar proseguir la igualdad entre todos de resultados que eso implica que tú primero niegues la naturaleza del ser humano, niegues que existen diferencias naturales en que hay gente que es más inteligente que otra y a partir de ahí solo puedes hacer de una forma y es castigando lo que es la meritocracia y sobre todo castigando la realidad de las cosas. Claro, eso lo que genera es no solo castigar la meritocracia sino no comprender por decirlo así el valor de las cosas. El valor que hay detrás de un determinado desarrollo, crecimiento, esfuerzo o logro para alienarlo todo en una especie de mediocridad universal, mediocridad universal que sin embargo es reivindicada como logro colectivo hemos conseguido que nadie repita curso no es una vergüenza o sea no quiere ser un logre que logro que hemos conseguido que en estas empresas las dichosas cuotas el 50% de hombres y de mujeres ya pero o sea dónde está el éxito de esto una imposición que has hecho a través de la ley y que impide que la gente más válida pueda ocupar los puestos de los escenarios al final nos lleva a lo que tú has llamado en el libro la democracia totalitaria que es donde estamos es decir hemos llegado a una especie de sociedad alienada con una pseudo religión donde la democracia funciona de manera piránica porque no es tal y donde ocurre una cosa que la mencionas en el libro mencionas Aristóteles entonces claro sin logos sin ejercicio de locos habrá demagogia si hay demagogia habrá tiranía y si hay tiranía habrá tal o temprano alienación y posiblemente también miseria sin logos demagogia sin demagogia o sea con demagogia tiranía y con tiranía alienación y miseria volviendo un poco a lo que decíamos antes en que la historia ya está producida en los clásicos griegos que me gustan mucho en realidad cuando uno repito hace una perspectiva global nosotros esto de la democracia de sufrance universal es un experimento muy reciente si, lo vemos en muy poquitos años pero muy pocos años estamos viendo a ver los resultados y lo que pasa con la democracia ahora yo por ejemplo vamos a poner un ejemplo tienes un tío te dice que tienes que ir a Brasil y tienes que escoger el piloto y tienes un tipo que dice mira yo llevo 30 años en la cara de mala leche aburrido tiene que ir a su socoífero yo llevo 30 años pilotando aviones ahora no vas a tener ningún tipo de privilegio te toca la 128 te vas a meter el 28 no te voy a dar desayuno si te doy será el normal vas a pagar el billete y no te voy a dar ningún trato de favor y luego al otro lado que tenemos un tipo que te dice mira yo no soy un piloto ahora viene mi vida no he entendido un avión nunca pero si me escoges a mí te prometo que vas a ir en primera clase te prometo que vas a tener el mejor desayuno que has tenido en tu vida además no vas a pagar el vuelo yo me comprometo al que lo pago yo y vas a tener una azafata que iba a estar durante las 8 horas de vuelo pendiente de ti tú que escoges yo siempre cogería que sepa pilotar el avión vale pero la democracia escogemos al que no sabe pilotar pero la que te dice que tu vuelve a ser maravilloso es la verdad pero el Atlántico pues claro pues ni llegas al Atlántico entonces claro como esto es lo que pasa entonces no cuando a mí cuando me dicen no la democracia 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 si al fin y al cabo cuando tienes una población ignorante fácilmente manipulable inculta que odia el conocimiento que es cortoplacista que no ve ni quiere ir más allá de buscar la razón de las cosas democracia lo que consiste es como decíamos que así con Dios es la victoria del mambo de turno es que esto es terrible claro es que estamos viendo esa situación de mambo sí pero es que es lo que pasa entonces este ejemplo del piloto a ver absoluto absoluto para la realidad es una caricatura que te ayuda a entender las cosas da igual o sea aquí es a ver el carisma que tiene uno a ver cómo me vende uno el producto como tal no no a mí es que eso me da igual o sea de verdad oiga cuando me dicen hay una cosa que me ponía enfermo como decían hay que rejuvenejar en la política venga que me traigan un señor de 75 años a vida y mucha gente que tenga una experiencia vital y una experiencia en el ámbito profesional quien sepa de que va al asunto no un niño quien ha trabajado nunca se ha estudiado la universidad ha hecho un máster es que el politólogo ya sacaba es que a mí que me importa o sea es que es un recorrido largo de gestión de muchas cosas personales empresariales profesionales éxitos y fracasos la experiencia vital que muchas veces lo alegamos es que es el odio que tenemos del viejo mundo y que lo vemos en la actualidad la experiencia vital es fundamental no solo la experiencia profesional o sea la vida el haber vivido durante muchos años te hace que ciertas situaciones que para un tío de 30 o de 40 años sean nuevas para uno específico no lo es entonces bueno realmente la democracia cuando a mí la gente me intenta justificar de ciertas medidas o ciertas leyes porque gozan de popularidad o porque son aprobadas democráticamente no digo la mayor si es que me da igual es que aunque sea apoyado por el 99% de la población si no está en el orden del ser la verdad de las cosas no es racional y es autodestructivo ¿qué te voy a decir? pues es que eso es lo que realmente ocurre con la democracia que claro la democracia lo utiliza como cuantada pero no oiga y mire me han votado se puede hacer que la democracia acaba siendo por decirlo así adulterada por la demagogia y es adulterada por la demagogia porque el logos no se ha hecho presente como argumento fundamental de la vida personal y colectiva pero que esto también hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de democracia y alguno podrá pensar por el test entonces claro si no está por la democracia entonces inmediatamente es un demonio pero no bien no parece muy bien el sistema democrático pero oye vamos a analizarlo y sobre todo vamos a decir que una democracia puede desembocar en una tiranía y quien no sería la primera vez que los ciudadanos van a encontrar sus propios intereses víctimas oye esto de la democracia si no va acompañada de logos es demagogia y tiranía claro aquí entonces donde nos hablan del ojo que todo lo ve cuando dices ojo las redes ojo internet me encanta ese capítulo la adicción a las redes el eterno scrolling la capacidad que tiene colonizar tu mente con un montón de estímulos quieres a logocracia quieres que se razone poco llegas a decir en el libro en un momento muy interesante es casi imposible una lectura reposada y concentrada en una novela o en un libro no mutuoso o sea se nos ha sustraído la capacidad de atención de leer un libro tranquilamente porque va a haber constantemente a través del mundo de las redes y de internet disincomación yo mira que más lo reconozco eso es un afectado que yo para escribir el libro en el teléfono móvil no es que lo tenía que dejar a los casos metros en otra habitación lo tenía que dejar en un sitio lo pones a un lado porque si no es una distracción constante entonces cuando una analiza y que vamos a ver porque todo esto que la demagogia de un fe cuando la política analfabetta cuando lo sabíamos muchísimas cosas que sí que sabemos ahora cuando era complicado acceder a los datos y a los hechos que comentábamos podríamos entenderlo lo que pase el demagogo de turno si es que nunca nunca jamás en la historia de la humanidad y es una cosa que tenemos en los orgullosísimos tenemos acceso a la información tan rápido tan barato y tan ilimitante que te trajes ciertos formas que son falsos y que tampoco hace falta que te suelen investigando si es verdad que es mentiras que son manipulaciones muy burdas y muy fácilmente desmontables ¿cómo es posible que esto ocurra? porque a nosotros esa herramienta maravillosa que es internet lo que hemos hecho el sistema logocrático ya se ha encargado de ello yo te voy a dar esto con una distracción una especial estésia entonces lo que vemos es esa cantidad de personas que son mayores adictas luego vemos también como nosotros el uso que damos las redes sociales no es intentar buscar información o datos sino oye pues a ver si mi ego lo lleno con los corazoncitos entonces esto es lo que ocurre y en el libro explico muchísimo más es incluso hasta nivel lo señala si es escalofriante que está dice en el libro que se domina el dominio mental es maravilloso porque explica muy bien todo esto que refleja lo que es el ojo que todo lo ve y es un mecanismo de anestesia y sobre todo de control porque esto también es muy preocupante que es lo que ha cambiado con la tecnología antes lo que es manipular y digamos manipuladas ahora no para manipular de forma muy fino a mi fin dices que sé perfectamente quién eres incluso hay una gente que te voy a poner interactúo mucho da igual incluso no interactuando ya estás dando información de acuerdo que la tecnología es maravillosa por supuesto que no es ahora bien que eso quiere decir que no le podemos desprendernos de todos los peligros que ellos venían pues no y la prueba vidente es la manipulación de muchos casos recientes que se dan a través del uso de las redes sociales y como estas muchas veces actúan una especialista en general en la cual nosotros mientras podamos llenar el ego o entretenernos con nuestro teléfono móvil con ese scroll infinito que decía esto que está diseñando es más reconocido por los propios que diseñan en la fuente con el reconocimiento a los que lo han diseñado para que genere la adicción está que explicamos es que está ahí además que lo dicen ellos o sea que no lo digo yo en netflix por ejemplo hacia nuestro gran enemigo es el sueño lo dices o sea no es la competencia a ver si amazón contra hb o no no mi gran enemigo la gente no se duerma porque se queda enganchado a los productos de entretenimiento que diseñamos que están diseñados con una finura psicológica total para generar constantemente una ansiedad nueva entonces yo en el ámbito concreto ya de la doctrina tradicional en la que estamos del oído del lobo para mí es escalofriante porque cualquier tradición sapiencial cualquier disciplina sapiencial sabe que el foco y la atención es el músculo fundamental del entendimiento y el autoconocimiento quien no tenga foco quien no tenga capacidad de atención quien tenga dispersada la atención se autodestruye y además hay otra cuestión y eso lo que está pasando yo creo que es un artículo que también te diría que es el de luego negado natural es al ser humano ahora cuando entiendo el de esos los espacios que sea que queremos que aguantemos o sea es como cuando que no nos volvieron a confinar bueno pues las videollamadas ¿no? o sea que todo esté en un dispositivo móvil porque es que es que no es la vida del ser humano es que eso no es el ser humano entonces esa deshumanización por hacer de alguna manera que estamos sufriendo a través del uso de la tecnología es muy preocupante que repito la tecnología está muy bien para ayudarnos pero no para sustituir las experiencias vitales que tiene que tener el ser humano entonces es algo que a mí de verdad me deja perplejo observar como hay tanta gente que abraza estos cambios que son reales y que sean yo aquí diría y pasamos ahora ya casi estamos terminando a otra cuestión yo tengo una amiguete que me dice que la perversión demoníaca que propicia el mal uso de las nuevas tecnologías son esos jóvenes y no tan jóvenes que cuando encienden el móvil y miran la pantalla se produce la perversión según la cual la realidad no es lo que les circunda sino lo que está en la pantalla es decir la realidad que les circunda es una realidad de segundo grado porque la realidad de primer grado es la que está en la pantalla del teléfono cuando es al revés la realidad de primer grado es la que te circunda y esta es una complementaria de accesoria que te puede ayudar a interactuar con la otra pero no puede darse la vuelta a eso si haces el giro ese subversivo y la que te circunda es de segundo grado porque la de primer grado es la del móvil ya estás endemoniado y es que además hay otra cuestión y es que esa realidad que nosotros tenemos nuestro dispositivo con nuestras redes sociales es una cámara de eco porque así funciona los algoritmos una cámara de eco o los algoritmos les voy a reconfirmar constantemente tu sesgo de claro o sea es una perversión que es terrible de verdad lo digo porque los libros son maravillosos no discuten entre ellos pero leer de Tartowski esa calle pues de lo que te den la gana si tienes mal gusto pues sí pero realmente cuando tú entras en redes sociales lo que están constantemente es reconfirmando tu sesgo y mira mira tiene razón y todo el rato es sugerencias de a quién seguir y es oye porque no me dices que siga alguien que piensa distinto a mí para ver si estoy equivocado porque a lo mejor estoy equivocado no les vamos a reconfirmar constantemente en esta cámara de eco ¿por qué? porque esto se trata ahora por ejemplo YouTube ha quitado los dislikes de cara al público ¿sí? yo me he enterado cuando he subido el podcast esta mañana y hoy a ver dónde están los dislikes de cara al público tú si no os puedes ver porque en tu panel de control lo tienes pero acá al público ¿por qué? ¿por qué no puedo hablar de los dislikes? por si acaso el que crea contenido de repente suprueba un hinchamiento y me quiero ir o por si un contenido no gusta que no se sepa y entonces claro lo que vemos es como que está todo diseñado para que cualquier persona que haga lo que sea en redes sociales esté el máximo tiempo posible y siempre diga soy un triunfado mira cuántos likes tengo mientras cuantos comentarios y mira que no te conéis likes bueno el tiempo no tener este libro entonces claro es una perversión tan brutal de querer hacerte adicto a un sistema que es una anestesia generalizada que viene muy bien no solo para el poder político también que a las grandes empresas en sí de las 20 muchas de las dejamos de grado no las grandes empresas tienen una enorme responsabilidad en todo lo que está pasando y esa con influencia que existe con el poder político es letal para el desarrollo social del ser humano y económico a la postre pues claro esto tiene consecuencias primeras sociales pues tú no las tiene económicas generando esta sociedad que castiga el éxito que odia el trabajo que no valora el sacrificio pues al final que es lo que tiene posible sociedad zombie que estará muy bien pastando sus tics en sus instagram con una ayuda social que es un anismo de estatal que te hace sobrevivir pero no vivir y que el verdadero pueblo del ser humano que es la vida te la estás cargando se sustrae el sentido de la vida absolutamente en mezclarse con la realidad de verdad exacto y que está para tener un ejemplo muy claro a mí la verdad cuando la gente se conformaba con las videollamadas es que esto no es es que esto no es e incluso digo más es que ahora mismo los jóvenes infectan no sé cuántos claro tiene que haber infecciones es que si no no sería una pandemia entonces a partir de ahí bueno la razón que es lo que te dice ya tenemos una gente de riesgo que es la que colapsa desgraciadamente los hospitales la que fallece con su protección con su vacuna protección que bueno esta es otra que también que nos han contado que ahora nos quiere hacer creer que la culpa de todos estos aumentos de casos es del 10% que no se ha vacunado no sé la lógica es decir a lo mejor lo que ustedes le han vendido a la población como que era el gran remedio y el pari no está a lo mejor la eficacia que ustedes han vendido es falsa no esto no lo vamos a porque puede ser que te digan que eres un negacionista no es como no quieres que te tachen de negacionista no voy a ni se cuestionar absolutamente nada el relato oficial pero la lógica te dice oye vamos a ver la culpa no me vale que me decías que es el 10% de los que están vacunas porque estadísticamente es imposible lo cierto es que cuando se utiliza esto y la pandemia repito es muy importante esto porque ha servido de un gran uso de deshumanizar la realidad nuestro día a día e intentar que todo sea virtual el teletrabajo no sé qué pero bueno pero dices que gracias a mí la vida si la vida consiste en ver al distinto en compartir con otras personas en conocer gente nueva en tener tus días de risas de tristeza pero todo eso nos dejamos aparcado para que la indeseable vida tecnológica esa irrealidad virtual sea la que conviene de historia claro frente a esta situación vamos a ir ya cerrando vaya este es el mapa el cartografiado de la situación que tenemos muy bien recogida muy a la huella muy a la huella no pero claro aquí al final yo te diría bueno vale pues esta es la situación venga la batalla ¿qué hacemos? a lo mejor yo no lo tengo todas las claves para la guerra yo ya he dicho el frente que tenemos pero me comentabas antes prepara la conversación que para ti es fundamental entrar contra ese hegemonio totalmente se ha dicho el primer caballo de batalla es el caballo de batalla porque cuando lo que decíamos antes el poder que es ¿quién tiene el poder? esa es la pregunta que deberíamos hacernos ¿quién tiene el poder realmente? los políticos lo que pone en una constitución las grandes empresas los medios de comunicación no realmente el poder es la hegemonía cultural es decir si una idea es popular será defendida por todos los partidos políticos de izquierda de derecha de arriba de abajo ya está pasando si es que esto lo estamos viendo en Europa como siempre ejemplos de la inmigración que miren los que están viendo esta entrevista que es lo que defendían los partidos por ejemplo socialdemócratas daneses suercos y finlandeses en relación a la inmigración y porque hace 10 años ha tenido una cosa era la contraria porque esa hegemonía cultural de todo el mundo es bienvenido se ha acabado y ahora es oiga la inmigración para controlada entonces todos los partidos defienden esa postura Francia ni más lejos no hay ningún partido en Francia que se presente a las elecciones que son muy recientes nosotros vamos a abrir las fronteras y vamos a quitar requisitos para que la gente pueda venir de favor no hay ninguno que se presente así ni los comunistas ni los socialistas bueno lo que quiera del partido social tenía que replantear esa idea que quería haber sido impuesta temónicamente efectivamente porque realmente el poder que está en la hegemonía cultural si la idea goza o no de popularidad entonces yo creo que es muy importante primero sin ningún tipo de pudor decir miren yo niego todo lo que usted me está contando yo no voy a ir en contra a la naturaleza de las cosas a partir de la naturaleza de las cosas y de la realidad podemos buscar soluciones porque evidentemente el ser humano en su propia existencia genera problemas que hay que intentar solventar pero primero yo voy a afirmar la realidad de las cosas en la naturaleza segundo no voy a callarme para que ustedes no me etiqueten no me linchen virtuales de estas masas de acoso y tercero voy a defender la verdad y sobre todo la búsqueda de la verdad o sea la dialéctica es decir yo estoy dispuesto a cambiar y tener opiniones con gente diferente siempre y cuando quieras buscar la verdad a mí no vengas a contarme tu dogma la verdad revelada la tengo yo aquí no 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 veremos si la verdad revelado no yo creo que este es el pensamiento que vente y del poder que son temas complejos pero podría decirte no pues si votamos este partido ya todo solucionado porque sería mentira te estaría mintiendo si te dijese no hay que reformar la constitución no también te estaría mintiendo o si te dijese no esto pues si ponemos una ley que diga tal no o sea no lo importante es eso es esa batalla en cuestión de la hegemonía cultural que evidentemente está muy bien organizado bueno este libro de la opción porque trata básicamente es como está organizado cómo se actúa y sobre todo cómo nos consiguen pasar cosas que son falsas como verdaderas y también cómo quieren acabar con la naturaleza del ser humano y con el viejo mundo que en gran medida nosotros somos el de los de ese mismo mundo es decir que occidente haya sido y habló en pasado la zona más rica próspera y libre del mundo no es por el sistema logocrático sino precisamente por su contrato por su contrato entonces bueno esto es algo que es una batalla obviamente muy muy compleja pero esto es lo que demuestra bueno pues es la batalla de nuestro tiempo efectivamente es la batalla cultural y no podemos sino darte la razón en esta idea que nos has trasladado a la carta entonces muchas gracias por venir al audio del lobo y no podemos ir a la carta y no podemos ir a la carta y no podemos ir a la carta